Con la finalidad de ofrecer a las personas de la tercera edad actividades culturales, el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tlaxcala, a través de la Oficina de Desarrollo Cultural, realizará este 22 de julio el Festival Artístico del Adulto Mayor. El aforo del teatro es de 268 personas, el día de mañana, 22 de julio, va a ser este festival. Vamos a tener en el mismo evento, vamos a empezar con participación de lo que es un coro del Issste, después vamos a tener una participación de danza, posteriormente vamos a tener una plática por unas psicólogas que van a hablar sobre el envejecimiento activo, sigue un grupo de danzón y cerramos con otra intervención de coro. En esta ocasión solamente es un día, el día de mañana, a partir de las 5 de la tarde. En coordinación con el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, se presentarán diversos grupos artísticos, donde la familia también puede acompañar a los adultos mayores a apreciar las expresiones culturales. Se invita a toda la población a esta actividad, este Festival Artístico para Adulto Mayor, en el Teatro Licenciado Ignacio García Tellez, a las 5 de la tarde. Aquí los esperamos. El acceso al Festival Artístico del Adulto Mayor, que organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tlaxcala, es gratuito. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.